Hola gente, estamos en un nuevo video del canal, yo estoy perfecto y bueno, vamos a hacer lo siguiente ha habido actualización, ¿vale? aquí, no sé lo que hay porque como veis no lo he desbloqueado, así que mi plan es vamos a ir aquí, con toda la tranquilidad del mundo, ¿vale? luego cogemos el sniper pesado y luego nos vamos hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿vale? y también un helicóptero y solo pido dos likes y suscribiros y muy importante, la campanita bueno, es que tío, dos mil metros es que eso sí que es una grande pereza bueno cuando esté justo aquí, donde estamos apuntando saltamos a ver, a ver, a ver vamos yo creo que así está bien, así que vamos para allá vale haremos lo siguiente que ya lo he dicho y no es más el helicóptero no he pesado para ir todo cheto y luego vendremos aquí a ver qué ha pasado en el evento porque yo sinceramente no he ido, como veis porque está desbloqueado así que bueno puede salir bien la jugada puede salir mal estoy bastante nervioso así que bueno es que tío o sea vale todo nada esto perfecto quedamos aquí no va a dar para llegar ahí vale así que vamos a conseguir el cofre que hay aquí y esa táctica azul y ya nosotros nos la podemos apañar luego iremos al sitio que hemos hecho no cogemos esta táctica porque hay una bonita azul por aquí si es que hay escudo y todo madre bueno voy a coger ya la arma voy a dejarme ya de chácharas porque como estoy bonito vale escudo 50 vale es que míralo tío es que míralo viniendo aquí si es que míralo vale primero aquí el de regalo vale venga primer aquí el de regalo gente let's go cogemos esto y nos vamos a escondernos que significará por aquí let's go vale estamos lo primero el escudo gordo ahí ah que me acaban de descubrir madre madre menos mal que me he tomado el escudo si no estaría muerto esto se nota que han tomado bastante a embot corre gorka corre o quieres morir porque me acaban de hacer una de la piada que no está ni medio escrita en este juego directamente osea me cago en tu estampa tío venga uno muerto por tanto ahora vuelves tú pingado es que como esté bonito a saber si me mata este sabes el de angéter pesado tío vale vale no me mata botiboti ya casi pero esto me sirve esto me sirve vale nos tomamos esto con tranquilidad bonita por uno tío por uno que vergüenza que no quiero hacer esto tío quiero coger el seu fusil así como no está reanimando a alguien por favor nada tío voy a abrir ya la puerta y lo voy a matar claro muy importante el tío de él es el de angéter pesado donde está aquí no lo olvidemos uuuh la risa por esto yo creo que iría bastante bien así 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 va muy bien eso sí sin balas apenas voy a dejar que se reanimen así porque no da igual literal lo voy a volver a matar así que miralo tío vale dime por favor que aún siguen el pavo de la aca dímelo no corre corca a buscar a alguien si hay alguien corre 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 no hombre no me cuente esto tío pero por qué no hombre no a ver corre corre alguien no hombre por qué pero dime que hay alguien hombre ay pues gente es bueno el chat no tengo un sniper aquí vale vamos a picar ahí un poco vale y nos vamos con el control a buscar gente no me dijeron al ratón pero es que lo voy a hacer con el control vamos a matar a alguien porque es que si no esta partida no la gano ni en ni en el año que viene porque es chunguísimo nivel 160 y yo no pues es obvio es obvio que imposible ganar una partida directamente o sea ni fácil ni difícil eh difícil directamente es que encima los bots estos tíos que me tienen hasta arriba ah que yo flipo con forma bueno pues ahora vamos a ir a carretos comprometidos como hemos dicho anteriormente ah que llevo 300 de piedra la risa y el libro que acabo de empezar a picarse un poco de ladrillo y ya tengo 300 que me cuentas un poco un poco guapo no o sea como un alcoctero nos vamos nos vamos para aquí nos vamos a ir aquí vale al puente vale antes de ah no vale voy a picar aquí algo rápido y luego vamos rápido rápido con tal ganas del mundo allí vale a carretes comprometidos no vamos a bajar en carretes vale gente porque si no no me da tiempo de ir a la zona lo siento gente lo vamos a hacer vamos a bajar pero un poco vale solo un poco solo un poquito tengo una sabanda así que no hay que preocuparnos a ver picamos picamos ahí y y y y y y y y vale 60 y y y y como sube como sube el ladrillo que guapo el punto let's go no pasa nada no pasa nada las cosas las tenemos tranquilizadas sabemos lo que hacer así que no hay que ponernos nerviosos ni nerviosas así que bueno de igual madre mía tío y me toca esta caca ah que viene alguien en el cóptero la risa quien va a venir en el cóptero hasta este tiempo porque madre la tormenta si es que míralo tío al enfermo hay que estar enfermo pero de verdad hay que estar enfermo de verdad loco para meterse en tormenta por mí loco madre mía a ver que pasa en carretes yo lo veo igual o sea decidme por los comentarios si notáis algo diferente yo si os digo la verdad no vale no o sea no noto ah que le han puesto nombre ahora que guapo si vale ahí hay otro helicóptero las están mirando de helicópteros de helicóptero 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 mucho helicóptero vale cuántas veces he dicho helicóptero la que se está montando ahí y si tiro eso con helicóptero no sé si lo tiro qué pasa pues nos han matado y no lo he hecho yo y si cae más gente de lo que nosotros pensamos así que yo paso directamente cogemos altura con altura vale a ver yo sinceramente vamos super nice aunque vayamos solo con una fil pero es a ver aquí es que no hay gente tío y los de antes parecen muy otakus no me voy a ir a alguien tío no hay vale voy a hacer lo siguiente se me puede pilar la cabeza vamos a pillar la altura vale y vale no salió bien no hay que preocuparnos nada de nada vale vale parece que hay gente ahí abajo paso lo siento pero nos vemos a la próxima pero claro está lejos si tengo franco directamente llamadme loco yo si le daba esa ya ya me corono directamente me voy corre vale nada nada bien nada mal vale nos vamos nos vamos volvemos que te pensabas que iba a irme cruz vale 50 hora de volver hora de volver directamente vale vale ah bueno como que no le he dado o sea no le he dado no le he dado a ver si bruto madre mía tío vale pues quedaron 8 top 10 no ha estado nada mal a diferencia del primer solitario así que espero que os haya encantado darle like suscribiros si no estáis y nos vemos a la próxima adiós no ha